Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias, encuentran el material radioactivo que robaron en Tabasco, hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra, reconoce el trabajo del Día del Policía Veracruzano, exhiben la máquina con la que escribió Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.